Pero te digo cuáles son los adoradores de verdad, cuando que aunque no suban aquí arriba, se ven a morar a Dios. ¿Dónde estás? ¡Le bosa! Mira, 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 mira. ¡Hueco! ¡Le bosa! ¡Adiós! ¡Se metió el poder de Dios secreto en Cádiz! ¡Adóralo! ¡Adóralo! ¡Alguien levanta su mano! 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 En el antiguo testamento, cuando alguien inventaba al sumo sacerdote, la vida dice que le ponían una campanita en el pie. Esta campanita representaba que el hombre estaba vivo si sonaba. Pero si la campanita dejaba de sonar, era una señal de que el hombre estaba muerto. Pero me gusta algo, y es que cuando el sumo sacerdote entraba, lo que identificaba que él estaba vivo era el sonido de la campanita. Y aquí hay mucha gente que entrando a este lugar, le pusieron una campanita. ¡Si tú estás muy tranquilo, estás muerto! ¡Muévete! 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 ¡Corre! 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 A la cuenta de tres Vamos a durar 20 segundos clamando Para que toda opresión Para que todo espíritu contrario Sea neutralizado Y que la gloria de Jehová se mueva A las una A las dos Y a las tres A la guerra A la guerra A la guerra A la familia Sube tu máximo clamoro Sube tu máximo clamoro Sube tu máximo clamoro Le vas a secar a la pasada Allá arriba, allá arriba, allá arriba ¡Demonios! ¡Deste lado! ¡Deste lado! ¡Fuera! 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Se caen los demonios! ¡Oh my God! ¡Se caen los muros! ¡Oh! Yo quiero saber ¿Dónde está la gente de fuego? ¿Dónde está la gente de fuego? ¿Tú sabes por qué el diablo está asustado? ¿Por qué está asustado? ¿Por qué él te quitó el marido Y creía que no ibas a adorar? ¿Tú sabes por qué el diablo está asustado? ¿Por qué está asustado? Porque con nevera vacía O nevera lleno Todavía tú sigues adorando ¿Dónde está la gente que adora a Dios en todo tiempo? ¡Vamos! 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 ¡Levanta a Dominicana! ¡Levanta tu madre! ¡Levanta! ¡Adólalo! ¡Ahora! ¡Adólalo! ¡Ahora! 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 ¡Dale fuerte, dale! ¡Dale un grito de júbilo!